A nosotros nos parece, y vengo de una reunión con la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Investigación de Mercados, y nosotros estamos todos convencidos que esta norma afecta el derecho de los ciudadanos a guardar en reserva su opinión política, porque si los identificamos con su DNI, después podría ir el jurado ya de elecciones, que ese es el plan, ¿no es cierto?, a cada casa, a verificar si efectivamente tal ciudadano dijo que iba a votar por Villanto Humala, o por Toledo, o por quien fuera, ¿no? Y ese ciudadano puede ser un empleo público, en fin, hay una serie de circunstancias ahí que pueden complicarle la vida al ciudadano. Esto parece una medida, como decía Giovanna Peñaflor, chavista. Totalmente, así es. Una cosa increíble. Y por otro lado, también afecta nuestro derecho a difundir la información sin censura, ¿no? Eso tiene características de censura previa. Por eso es que hemos llegado a la conclusión de que nosotros no vamos a poder difundir ninguna encuesta de intención de voto si es que el jurado mantiene esta disposición. Lo que queremos hacer, por supuesto, lo estamos invocando al jurado, es que deje sin efecto esta última modificación del reglamento, porque ya han habido varias antes, porque esta modificación del reglamento de las encuestadoras sí está, pues, conculcando derechos constitucionales. Definitivamente. O sea que han decidido los encuestadores en la reunión que han tenido hoy día no publicar ninguna encuesta de intención de voto mientras no se levante esta medida. Exactamente. No nos queda otra, porque lo que se pretende con la norma, de repente con buena intención, pero un gran desconocimiento técnico, es que encuestemos solamente a las personas que nos dan su DNI. Y eso vuelve el tema poco representativo. O sea, las personas que tienen ciertas características no son representativas del conjunto de la población. ¿No? Solamente las personas que aceptan su DNI no son representativas del conjunto del electorado. Muchos no aceptan y no querrán garantificarse. La mayoría no va a garantificarse por razones de seguridad, ¿no? Porque el temor a los robos. O sea, el voto es secreto, pues. Porque el voto es secreto, por temor a que la autoridad pueda hacer uso de esa información. Por mil razones no tendría por qué dar su DNI, su teléfono, etc. ¿No se lo piden cuando hacen una entrevista? Por supuesto que no. Nosotros no pedimos el DNI. Además, no solo el DNI, la dirección, el teléfono. ¿Qué cosas están pidiendo? ¿Teléfono y dirección? Nombre, dirección, teléfono y DNI. ¿No? Eso no lo podemos... Esto es una burla. Esto parece intencional para que ya no haya más encuestas. Están tratando de adelantar la veda. De hecho, nos están, pues, nos están obligando a silenciarnos. Porque la otra razón por la cual hemos decidido no, digamos, publicar encuestas de gestión de voto con estas normas, es que en realidad sí estaríamos entregándole la información del ciudadano a un organismo público. Que, digamos, de todas maneras, siempre, pues, hay suspicacias de qué uso se pueda dar más adelante con esa información. Nosotros tenemos un compromiso ético internacional de mantener el anonimato del encuestado. Ese es un principio fundamental de nuestro trabajo. Sí, pues. Una cosa inaguita. ¿Y quién puede estar detrás de esto? Bueno, ese jurado que se le ha ocurrido, se ha iluminado y ha tenido... Pero me parece increíble que personas que defienden precisamente el voto secreto, la libertad electoral y todo lo demás, puedan dictar una medida de esta naturaleza. Esto parece venido de otro planeta. Sí. A mí también me ha sorprendido mucho que el jurado nacional de elecciones haya caído, no sé, mal aconsejado o presionado de repente por algunos sectores políticos en esta norma que revela, pues, un desconocimiento total de cómo funciona la investigación social. Y también me parece que no es consciente de que se están violando derechos tanto del encuestado a mantener su anonimato como de la encuestadora a la libertad de información, ¿no? De acuerdo. Bueno, el presidente García salió a festejar, digamos, a celebrar, a aprobar la decisión del jurado nacional de elecciones. Luego vi un artículo de Aurelio Pastor también celebrando este asunto. Entonces, me pregunto si no habrá una, no sé, alguna concertación, por decirlo así, de algún tipo. Bueno, es verdad que a muchos políticos, las encuestadoras, les somos antipáticas, porque les decimos, digamos, somos como el espejo, pues, ¿no? Si la persona subió de peso, o la balanza, ¿no? Y la balanza sale que se está subiendo de peso, a veces uno se molesta con la balanza, ¿no? Pero la realidad es la realidad. Pues Castañeda López, por ejemplo, también ha salido a aplaudir esta medida de la jurado nacional de elecciones. Claro. Porque todo va calzando. Porque los políticos quisieran, digamos, que la realidad fuera diferente, ¿no? Y tienen a veces la sensación de que las encuestas influyen en los electores, y entonces les preocupa mucho que las encuestas puedan reflejar, por ejemplo, la caída de cierto candidato en la intención de voto, y que eso pueda, pues, agudizar la caída.